Te baila volando, te sigo en ser, de nuevo y en ser Tu sueño profundo, más alto y más puro De nada de ver, conmigo estaré Que la sangre van a estar Mira la luna y me voy despertando Se corta el suelo, que me vaya al sueño Y ya voy a tocar el suelo otra vez Mira la bruma de por el paisaje Me da su consuelo, que me lleve al cielo Y me voy a tocar un rato otra vez Cierta cordura me va desbordando Y la locura me va enamorando Te invito a ser, de nuevo y en ser Tu sueño profundo, más alto y más puro De nada de ver, conmigo estaré Que la soledad no estará Y la locura me va desbordando Y la locura me va desbordando Y la locura me va desbordando Y la locura me va desbordando